Hola, ¿cómo están? Yo soy YoGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de LoStar, gente, y en este caso vamos a hablar de la beta, vamos a hablar de las nuevas clases, vamos a hablar de paquetes de fundadores, subidas de precios, maneos de cuentas y muchas cosas más. Bienvenidos al noticiario, go. Bueno, gente, en primer lugar, la idea de este vídeo surge ya de directos de tanto los días como semanas anteriores, donde veníamos comentando toda esta información que había compartido la gente de LoStar a través de sus cuentas oficiales, ya fuese por Twitter, ya fuese a través de desarrolladores por Steam, etc. Así que vamos a comenzar por partes. En primer lugar, mención a esa clase número 15, que ya sabemos que está anunciada desde hace muchísimo tiempo a través de la cuenta oficial, la cual llevamos tiempo esperando hasta la llegada de la beta. No sabremos de cuál se trata y también que tendremos disponible en la release. Hasta aquí todo normal, ya lo sabíamos, ya estábamos al tanto de esto. Pero hace unos días publicaron la lista de clases a través de la cuenta de Twitter y surgió un comentario con una respuesta que la verdad que ha dado que hablar y bastante gente se ha empezado a rayar muchísimo por reír, ¿vale? Es el siguiente que estaréis viendo en pantalla, donde nos recomendaban todas las clases, pues, ver este espacio, ¿no? Donde podemos encontrar todas las clases que encontraremos disponibles tras la salida del juego. Y una persona respondía que estábamos esperando esa clase número 15 a ser revelada. Para sorpresa, respondió nuevamente, pues, la persona que hay detrás de esta cuenta de Playlostar, ¿no? Que, la verdad, es súper activa y siempre suelta unas perlitas de cuidado en lo que nos dice y posiblemente una clase 16 a lo largo del camino, ¿sabes, no? Como diciendo, hasta que no sea anunciado de forma oficial puede pasar cualquier cosa. Así que manteneos muy atentos. Si bien es cierto, esto ya os lo estuvimos comentando en uno de los directos e incluso un comentario que decía que se estaba barajando esta posibilidad, ¿no? De, en algún momento, antes del lanzamiento, incorporar esta clase número 16. Por lo tanto, gente, si esto se cumple, evidentemente tendrían que modificar ese FAQ que tenemos en la página oficial donde nos dice que tanto la beta como la release vendría con 15 clases, ¿no? Digo, si finalmente se cumple esto de las 16 clases. Esto nos dejaría hueco para dos nuevos añadidos, ¿vale? Dos nuevas clases más. Por lo tanto, hemos estado comentando con la gente del stream que para nada sería locura pensar que estas clases podrían entrar dentro del arquetipo de magos y del arquetipo de asesinos. ¿Por qué? Para sacar así un lanzamiento lo más equilibrado posible en cuanto al número de clases que tengamos disponible dentro de cada arquetipo. Así tanto warriors como personajes a distancia, casters, fighters y asesinas, todas tendrían más de tres para escoger. Evidentemente, hay muchas opciones, pero tiene mucho sentido pensar que fuesen estas incorporaciones para mague y asasin y así tener mínimo tres opciones dentro de cada arquetipo. Además, para todos aquellos deseosos y expectantes con la llegada de la nueva clase de mague, ¿no? La que sería la elementalista, las authors que ya se nos mostró y estuvimos hablando, ¿no? En un vídeo anterior. Pues ya sabéis que tendrá su llegada ahora en Corea durante el mes de agosto. Esto sumado a más cositas que vamos a mencionar más adelante en el vídeo sobre la beta, nos encajaría bastante con tener esa opción de añadido de esta nueva clase como clase no exclusiva para nosotros, ya que se habría revelado antes en Corea y además acorde a las fechas. Pero bueno, vamos con uno de los puntos más importantes en el vídeo de hoy y yo creo que se trata del aumento de precios de los paquetes de fundador que estuvimos comentando en el directo de ayer. Esto ha tenido lugar en algunas regiones como puede ser México y Turquía, ¿vale? Donde los precios pues eran reducidos más equiparados al coste de la divisa en estos lugares y la verdad que mucha gente de fuera de estas regiones ha estado exploiteando para, digamos, hacerse con los paquetes de fundador de una forma más barata o bien para sí mismos o bien para revenderlos. Por lo tanto, esto ha llevado a la gente de Amazon a tener unos precios equitativos en todas las regiones por lo tanto, estas regiones que tenían estos costes más bajos para los paquetes de fundador se han visto seriamente aumentados. Esto comenzó a armar bastante revuelo en el día de ayer donde la gente se preguntaba ¿Pero por qué? ¿Por qué he visto incrementados los precios de los paquetes de fundador en mi región? ¿Qué está pasando? Ya que había mucha gente que todavía estaba a la espera de que se mostrase pues esa montura exclusiva y demás para comprar los paquetes de platino, por ejemplo. Y de repente, Zasca, precios aumentados. Respuesta a la cual desde la cuenta oficial de Lostar nos dijeron aquí tenéis el comunicado oficial que podéis encontrar en Steam donde se explica un poquito, pues lo que ya he comentado anteriormente, gente el por qué este aumento de los precios. Comunicado oficial, por supuesto, en el cual podemos entrar donde se comenta pues básicamente lo que he dicho anteriormente, gente pues el tema de los precios, por qué era más barato, que ha habido gente que se ha estado aprovechando de esto y si nos vamos al penúltimo párrafo encontramos que, digamos, para la gente que no se puede permitir estos costes surge la idea de un nuevo paquete de fundador, ¿vale? que sería el paquete de bronce el cual también nos va a incluir ese acceso anticipado de 3 días también va a tener los beneficios de acceso a la beta cerrada así como la pet de fundador y más un nuevo paquete que aparece, gente, paquete de bronce evidentemente no va a tener las ventajas de los cristales que tenemos para la tienda de cash como bien nos dice dentro del propio párrafo pero teniendo en cuenta que va a tener un coste inferior bastante interesante este nuevo paquete, ¿vale? estará disponible tanto en Steam como en Amazon el próximo miércoles así que podremos ver más en detalle qué es lo que incluye exactamente este paquete recapitulamos rápidamente hasta aquí, gente aumento de precios en las regiones que tenían un precio inferior nuevo paquete de bronce, ¿vale? que tendremos disponible, no se sabe si tan solo en las regiones afectadas o se lanzará a nivel global lo cual pues yo creo que tendría sentido también, ¿no? porque si sacan un paquete más barato yo creo que más gente que no ha adquirido ninguno de estos paquetes de fundador puede que se anime a hacerlo ya que nos da una de las cosas más importantes, ¿no? que es el acceso anticipado tanto a las betas como estos 3 días antes del lanzamiento del juego pero evidentemente han surgido las preguntas respecto a la gente que ya había comprado en estas regiones a un coste muy inferior, ¿vale? a precios mucho más bajos y la gente preguntando básicamente qué va a ocurrir con este tipo de señores, ¿no? los que han estado comprando en regiones que no se corresponden a las suyas donde van a jugar o bien que han comprado un paquete para sí mismos o bien incluso, ya estuvimos comentando también en otros directos la gente que se ha dedicado a comprar montones y montones, ¿vale? de paquetes platino, por ejemplo en regiones tipo Turquía donde era mucho más bajo el coste y se han dedicado a ir vendiéndolo a otras personas a un precio aumentado pero que aún así salía más barato, ¿no? que comprarlo en tu región por defecto básicamente, chapó por Amazon en este punto porque la respuesta del desarrollador ha sido que cuando el juego se lance van a estar monitoreando las cuentas de forma muy cercana para ver todo este tipo de comportamientos extraños, ¿vale? comportamientos explotadores, ¿no? donde tratan de sacar beneficio de este tipo de cosas y se dedicarán a ir baneando las cuentas que no sean esta política de juego justo, gente así que ¿se vienen baneos masivos para todo el mundo que ha estado exploiteando esta forma de comprar los paquetes de forma más barata? puede ser que sí parece ser que sí sinceramente ojalá sea así porque desde mi punto de vista esto sería como un golpe en la mesa de la gente de parte de Amazon Games es como diciendo queremos hacer las cosas bien y vamos en serio con esto así que chapó por la gente de Amazon Games sí que es cierto que un poquito tarde porque se lleva haciendo esto bastantes semanas pero bueno al menos han reaccionado y han tomado medidas cosa que muchas otras empresas jamás hacen continuamos gente y vamos con el tema beta algo que trae de cabeza a muchísima gente yo creo que es una de las cosas que más me repetí siempre cuando pasé por los directos Yugo, ¿se sabe algo de la beta? Yugo, ¿tenemos una fecha ya de la beta? vale con esto quiero decir varias cositas primero teníamos la vertiente de jugadores que pensaban que íbamos a tener una beta en julio ya que así se adelantó hace bastante tiempo por Datmod que fue uno de los colaboradores más cercanos de la gente de Lost Ark tuvo ese acceso a la alfa que pudo estar streameando con esos drops donde se dieron montonazos de keys también para acceso a la alfa y el mismo nos comentó en un stream de hecho está todavía por ahí el clip que podéis ver gente que la próxima beta iba a ser a lo largo del mes de julio estamos llegando a final del mes de julio y todo apunta a que no vamos a tener beta en este mes ¿por qué? porque la gente de Amazon Games está volcada en su otro proyecto su hijo predilecto que es el New World cuya beta ha comenzado hace unos pocos días por lo tanto no tendría sentido pisarse público pese a que sean juegos muy diferentes que ya lo he dicho en muchas ocasiones al final es público gamer sobre todo enfocado a este género de multijugador masivo por lo que todo apunta a que todavía tendremos que esperar para tener la closet beta ¿cuánto tendremos que esperar gente? estuvimos también comentando en uno de los directos si os dais cuenta en la cuenta oficial de twitter se están publicando como una presentación de todas las clases ¿vale? donde encontramos que se enseñó pues lo que es el tipo warrior ¿vale? con las subclases que tendremos disponibles el día 7 de julio yo la verdad que optimista de mi cuando se publicó esto pensaba que nos irían enseñando el resto de clases a lo largo de la siguiente semana ¿no? durante pues dos o tres días de silencio publicación de otra clase otros dos o tres días de silencio otra clase pero desde que vimos la presentación de arquetipo de warriors donde podíamos ver el paladín podíamos ver el berserker y podíamos ver el artillero de lanza ¿vale? han pasado exactamente dos semanas completas hasta que se ha enseñado ¿vale? la presentación de la siguiente clase magues con esto nos plantamos en el 21 de julio y mucha gente ha comenzado a hablar en twitter sobre esto en plan de señores de los park señores de amazon games ¿qué está pasando aquí? han pasado exactamente dos semanas desde la primera presentación de clases warrior a la siguiente presentación de clases mague y todavía faltan tres arquetipos más por presentar lo que serían fighters lo que serían rangets lo que serían assassin con esto la gente evidentemente uno más uno son dos y se ha puesto a pensar oye como pasen dos semanas cada vez que se haga una presentación de arquetipo una presentación de clase nos vamos a seis semanas hasta que se hayan presentado todas las clases por lo tanto ya nos plantaríamos en septiembre si realmente lo que están buscando es presentar todas las clases antes del lanzamiento de la beta por lo que como comentaba antes antes teníamos la vertiente de gente que estaba pensando que tendríamos la beta en el mes de julio al ver que el mes de julio iba tocando a su fin comenzó la vertiente de la gente que pensaba que saldría en agosto no justo terminado la beta de new world pero ahora está comenzando esta tercera vertiente de gente que ya está pensando que podemos tener esta beta en septiembre con ello aprovechando el parón que suele haber durante el mes de agosto y además encajando con el tema hasta el momento de la presentación de las nuevas clases esto quiere decir que si tenemos una beta en septiembre sería ya bastante seguida a la fecha de lanzamiento lo cual si que es cierto que por un lado sería buena estrategia para ellos primero porque van a explotar new world al máximo tanto su beta como su lanzamiento sin entorpecer en el camino para nada con el tema lostar y segundo porque digamos que enfocarían todo el hype que hay sobre el juego de lostar a una fecha más concreta vale lo que sería a partir de septiembre con esa beta que la gente se vuelque en la beta que se empiece a hablar de las nuevas clases que se incorporan y luego llegar al poco tiempo el lanzamiento además desde hace bastante tiempo tanto en las respuestas de twitter como en las respuestas de steam se están refiriendo a la beta o beta con varias fases vale en singular en repetidas ocasiones el acceso a la beta la beta la haremos la beta singular por lo tanto cada vez tiene más pinta de que solamente tendremos un periodo de beta cerrada y que pudiera ser que llegase más tarde de lo que todos estábamos esperando si nos fijamos en las constantes respuestas de la cuenta de twitter ya a finales de junio se estaba diciendo que tendríamos información sobre la beta a lo largo de las próximas semanas luego se empezó a comentar que es un que pronto tendríamos más información las últimas respuestas del día de ayer nos vuelven a decir que más información sobre la beta cerrada las tendremos también en las próximas semanas volvemos a las próximas semanas no la próxima semana no en unos días gente así que ya veremos cuando tiene lugar porque al final los únicos que tienen la respuesta y los únicos que saben cuando van a salir las cosas son ellos nosotros lo único que podemos hacer desde aquí es especular teorizar en base a la poquita información que va saliendo a través de las cuentas oficiales por mi parte esto sería todo gente informar de estas cosas simplemente ya sé que he tocado bastantes puntos y muchos de ellos algo peliagudos me gustaría que me dejéis vuestras opiniones en comentarios que es lo que más os ha impactado el tema del aumento de precios el baneo de cuentas el tema del nuevo paquete de fundador lo de la clase 16 una posibilidad que también se está barajando ahí que puede ser que tengamos para la beta o para el lanzamiento o lo relativo al tema de la beta tanto silencio y que poco a poco pues vayan pasando los días y se vaya posponiendo cualquier cosita la podéis dejar ahí abajo en la caja de comentarios espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvides dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con Lost Ark ya sabéis que además estoy todas las tardes noches streameando el juego en mi Twitch yugo con tres y barra baja tv y os invito a seguirme en mi Twitter para que no os perdáis nada relacionado ni con el canal ni con los streams arroba yugo games con tres y dicho todo esto me despido pero tan solo hasta la próxima adiós y